Buenas a todos gente de YouTube, acá en un nuevo video para el canal, acá les enseñaré un mapa que me envió un amigo Vamos a probar, se llama RegalrayitaLD343 Hola Andrés, espero que te guste el mapa, perdón por la ortografía, ve abajo Ay, es mi skins, es mi skins Que mono, esta voy a intentar tenerla para la portada Regla, no romper bloques, estar camino de silencio, bueno, no hay nada más, bueno Primera ronda, y se sigue, eh, como se llama el creador del mapa, rombo, no, es la de este Me acuerdo, ¿dónde vivo? Colombia Porque si fuera de otra parte, mi color favorito, pues, diría que, si, la salve no había Me gusta, Xbox, ah, el, como sea, porque como que la había dañado Listo, acá voy a hacer una segunda parte, si, si no se alcanzó al grado, si no se grababa todo el video Esta se llamará primera parte, eh, mapas de amigo, la segunda, pues, segunda parte, y si no, pues, tercera Aquí estoy jugando, ah, carajo, me persiguen, me persiguen, me persiguen, me persiguen, me persiguen, corre, corre, corre rápido Listo Es que yo, aunque no soy tan bueno en esto En el parkour Voy a probar Si puedo ganar Si Estas son escaleras y estas son escaleras, vamos, vamos, si Si, primera ronda Carajo, tercera ronda, no te ocurre rápido porque hay un online que me va a caer encima Y primer fail del día Que complicado, yo, ya lo vi, por aquí, por aquí, por aquí, carajo, por aquí no Carajo, carajo, ya va a ser de noche Por aquí, no, bajo Por aquí, por aquí no Por aquí, sí, por aquí, corre, 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 quieto ahí Listo, armadura Y pues ya está muy mal esta armadura Como que ya lo hubieran usado, pero bueno Voy a hacer con una segunda parte Si no sé qué han grabado, ya saben, queridos suscriptores Muere Mi primera muerte Pero, ¿contra quién peleo? Contra el guider Yo vi algo aquí Coloca cuando lo mates Bueno, voy a probar si puedo matar el guider Gana por fuera Arco Pociones Voy a meter por aquí Esto fuera, 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 fuera Comido, un poco de comida Meto, 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 meto Eh, comida Voy a comer primero que todo Y ahora Resistencia al fuego Curación Fortaleza Regeneración Meto esto, esto Esto, 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 esto Y ahora Esto, esto Esto, ¿qué son? Ah, esto podía ser como granadas Listo, comida por fuera Manzanas adentro Tomo Listo Listo para empezar a pelear contra el guider Estamos un poco rápido Vamos a probar Pelear contra el guider No, empezó a matarlo El guider está un poco chetado Está un poco menso Y pum Le estalla todo Eh, ya me va a acabar Toma, manzanas Me olvidó comer Come, 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 come Tira, tira, tira Matarlo rápido No Lo maté Lo maté Sí Lo maté Es que todo lo que está chetado Es que ¿quién no puede sobrevivir? ¿Qué da esto? Bueno, las palancas Para adentro Para adentro Creo que eso fue todo el video Entonces No hay que colocar una segunda parte Y que detón Ah, carajo No quiero más peleas del día de hoy Vámonos Vámonos Quita, quita, quita Corre, corre, rápido Corre, corre Está un poquito lento Yo también puedo jugar a esto Corre, me regresé Me quebraron Estoy rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Bueno Esto va a ser un poco Ah, carajo Esto es lo que me decía Bueno, esto va acá Bueno, gente de YouTube Esto puede ser todo el mapa Que me mandaron mis suscriptores Ah, carajo Corre, 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 corre Voy a intentar Voy a intentar pasármelo No Creeper me tumbó No puedo jugar a eso Mientras que se me acaba la grabación Voy matando Este zombie Perdón que no pude ver La cosa Pero estos monstruos Pero estos monstruos Listo Carajo Y esto Se está quemando 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 Respiración Absorción Resete el fuego Pero no Tengo ya respiración Bajo el agua Carajo Bueno Aquí ya Como vieron Podía hacer Todo lo que tenía Me despido aquí Con este caballo Que acabé de Que esto Muere Termino aquí En este video Aquí Con mi armadura Y conjunto Con este caballo Este mapa Super chulo Y hasta la próxima Espero que podamos Hacer otro video Si quedó otra grabación Grabar Es que fue esa Primero Y después la otra Quiero que se suscriban Que dale like Si dieron otro video Casi igualito a ese Es que como tenía Un fallo Algo así Me tocó Intentar borrarlos Y colocar uno nuevo Y espero que les haya gustado Este nuevo video Le comento Comenta Que le gustó El video Espero que haya Suscriban Que haya mucha gente Que esté viendo Feliz Año nuevo Espero que les haya pasado Bien el 2015 Que más les puedo decir Nada más Pues se suscriban Votan Like Suscríbanse Bueno gente Aquí me despido Tirándome Voy a intentar Otra vez Hacerlo todo Bueno gente Youtube Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias. Ah, gente, yo... Gente, aún no vayan a irse aún, que el video aún sigue. Quiero que los vean, por favor, vean esto. Creo que en el comentario, creo que intenten leer todo lo que yo coloque ahí. Otra cosa, voy a sacar otro video de cómo hacer un submarino. O qué otra cosa. Un submarino o... O cosas que llaman esa cosa, o... O... O qué llama, un submarino o seis cosas que no sabía de los lobos o perros como más le dicen ustedes. Este fue un video gracias a ustedes, si no fueran por ustedes, no podía hacer nada. Yo sé que... ¡Carajo! Yo sé que tener siete suscriptores para otros es poquito, pero para mí no. Para mí es una gran nobleza que por fin... Por fin tenga unos suscriptores tan... tan fabuloso como los de ustedes. Espera, que este creeper no me mate. Gracias por escuchar mis tonterías, por todo eso, por todos los relatos que pasamos. Que la hayan pasado muy bien este último fin de semana, que... Que le pase bien, yo mientras voy a intentar arreglar esto y viendo si algún creeper no me explota la jarota. ¡Carajo, carajo! ¡Carajo, carajo! ¡Carajo, carajo! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Carajo, carajo, carajo! Me cago en el online... Te... Es un... Espere, mato... Me cago... ¡Mare! Listo, esto ya casi No me hacen daño Casi no me hacen daño Y bueno, hasta la próxima Termino este video Comentando aquí, matando a todos Estos en line Que son muy molestos Y hasta la próxima Gente de Youtube Aquí me termino Listo, ya casi Termino Y hasta la próxima Antes de que se me venga Corre, corre Listo, hasta la próxima Gente de Youtube, espero que no me maten Estos tontos y hasta la próxima Suscríbanse, dale Listo, dale